Muy buenas noches amigos de Al Máximo, los saluda su servidor Jesús Sánchez y les doy la más cordial bienvenida desde su programa de revista que tiene la firme intención de que conozcan más a fondo los deportes y también a sus principales protagonistas desde los niños que van empezando la actividad física hasta las personas de la tercera edad y también a sus exponentes de la entidad que ponen muy en alto el nombre de Jalisco con sus resultados, marcas y también con sus medallas a nivel internacional con esas cápsulas también que enriquecen y apoyan el desarrollo de los atletas en los equipos multidisciplinarios como es Medicina y Tecnología que año con año van avanzando para el desarrollo y el proceso de cada uno de los deportistas a nivel nacional e internacional. Arrancamos el programa con actividad del deporte universitario y de la Universidad de Guadalajara. Se realizó la fase estatal rumbo a la Universidad Nacional 2023 con balance muy positivo para la máxima casa de estudios y uno de los representativos, una de las elecciones que clasificó a la fase regional ya prácticamente dando un pasito más adelante en la meta principal que es clasificar a la justa nacional es la selección de fútbol bardas y platicamos con su entrenador del desarrollo precisamente de esta fase estatal y sobre todo lo que viene para la fase regional a lo que se estará enfrentando el equipo de la UDG. Escuchemos y vamos a ver qué fue lo que nos dijo Carlos Salazar, entrenador de la selección de fútbol bardas. Bueno profe, qué tan importante es arrancar con Víctor y qué tan complicado fue este partido ante uno en el arranque de actividades del estatal? Bien, es sumamente importante porque es la forma en la que pasas al regional, creo que nuestro estado siempre se ha caracterizado por tener buen fútbol en cualquier disciplina, cualquier edad, etcétera, entonces pues irte aquí con un primer lugar sea como sea es importante porque das un golpe de autoridad también en la región, al ocurrir a acudir a la región también te ven de otra perspectiva. En el proyecto lo platicamos hace algunas semanas, sobre todo algunos chavos que es su primera experiencia en el tema de universidad que lo podría consolidar de esa manera, me imagino que es fundamental en lo anímico también el ser líder en esta fase estatal de cara a lo que viene para la motivación de los chavos. Claro, como lo mencionábamos en la ocasión anterior hay muchos jugadores que la verdad no han tenido ningún tipo de error, o sea en ningún nivel, entonces pues este tipo de competencias a veces son su primera inmersión, saben cuál es la intensidad, qué tan importante es cualquier fase de la preparación técnica, táctica, teórica, física, psicológica y le dan un nivel importante ya de importancia, valga la redundancia, pero sí ayuda a crecer mucho, de hecho este proceso la mayoría de los jóvenes eran nuevos, ninguno tuvo, no más tres jugadores tuvieron participación en el año pasado, pero de ahí en más todos son nuevos, entonces sí es importante la forma en la que nos desempeñamos el día de hoy. ¿Qué tan difícil es esta fase estatal? Tomando en cuenta, lo platicaba ayer también en fútbol convencional, que en otros deportes se pasa caminando realmente por la participación que se tiene en el Estado y el dominio de la UDG, pero la participación de fútbol siempre es complicado por las universidades y el nivel que existe en Jalisco, me imagino. Sí, claro, la realidad es que los últimos años en el Estado nuestro principal rival siempre ha sido la UNE, hay veces que salimos avantes, hay veces que no, pero ya tiene algunos años que sí nos toca salir avantes, sobre ellos son unos tres, cuatro años, tres años más o menos, pero sí, como mencionamos, las universidades hacen lo posible por captar jugadores de cualquier club, de cualquier zona, que como comentamos, Guadalajara es una zona potencia a nivel nacional, entonces pues generan buenos equipos, entonces muchas veces no es tanto por el sentido de qué cantidad de equipos es, sino el equipo que es, y lo que implica para el regional, que llegues en una mejor posición para toparte a rivales un poco más, pues no se puede decir cómodos, ningún rival es cómodo, pero a lo mejor no de los que son potencia a nivel nacional. En la participación de este equipo, ¿qué es lo que más destaca, profesor, de esta selección de la UDG? Yo creo que la garra, la garra como siempre se los hemos inculcado, nos los inculcaron a nosotros desde que yo también fui deportista universitario, creo que la UDG, si hay algo aquí, es garra, todos, yo se los digo a los muchachos, todos ellos son ejemplos de vida, todos trabajan, todos estudian, todos hacen cosas que tú no te imaginas, son ejemplos de vida y creo que esa energía se transfiere al campo y haciendo eso creo que es lo más destacable, que son a lo mejor, como te comento, deportistas que no han tenido una preparación de fuerzas básicas, que no han tenido muchas cosas, a lo mejor nunca se les pudo apoyar de la parte familiar, pero ya en el ambiente universitario ellos hacen su esfuerzo, trabajan para comprarse sus herramientas, etcétera, etcétera, y pues es lo principal, la garra lógicamente que lo tratamos de empatar mediante, como comenté, el trabajo desde la coordinación de cultura física de nuestros jefes, Quetzalcóatl, Cuauhtémoc, Juan López, empatar eso con lo que da calidad, lo que da un prestigio que es la parte de la preparación en general deportiva, ¿sale? Entonces, creo que eso es lo que caracteriza a este equipo, que es la garra y que creo que es lo que nos va a beneficiar de aquí en delante. Es una disciplina que en Jalisco específicamente, aunque hay pocos representantes, porque se consigue este boleto, después de derrotar a la UNE, es con la Universidad de Especialidades, que han estado peleando esa parte para poder clasificar a la siguiente ronda, y también hay que decirlo, una parte importante es a lo que se estará enfrentando la UDG en la fase regional, es muy complicado en este deporte, en fútbol asociación, el poder clasificar, ir avanzando poco a poco, hasta clasificar a la ronda final, que es la Universidad Nacional, y con un equipo nuevo, en su mayoría, escuchábamos el objetivo y lo que más se destaca de este equipo, que es la garra que tienen todos los equipos de la Universidad de Guadalajara, es decir, la mejor de las vibras para lo que será la siguiente fase, que estará arrancando posiblemente, aunque no hay fecha definida, a partir de la segunda semana de abril, es la fecha tentativa que se tiene para este evento, con la firme meta de clasificar a la mayor cantidad de atletas a la Universidad Nacional de la UDG. Hacemos una pausa y regresamos con mucho más aquí al máximo. Estamos de regreso en al máximo y seguimos platicando del fútbol bardas, este deporte que prácticamente todos inician en el fútbol asociación o fútbol once, como se le conoce también, y posteriormente ya se van al fútbol rápido, también en la participación de los atletas de la Universidad de Guadalajara, y el caso de Carlos Armando Menchaca es uno de los jugadores claves para que la UDG en este momento esté ya en la ronda regional para la universidad, y tiene amplios objetivos para poderlos lograr con este equipo universitario. ¿Qué fue lo que nos compartió? Aquí sus declaraciones. ¿Cuánto tiempo practicando fútbol y cuánto tiempo practicando fútbol bardas? Pues en el fútbol como tal ya unos más de 10 años, yo creo que como 12, y en el fútbol bardas ya llevo 3 años, 3 años y medio. ¿Qué es lo que te llevó al fútbol en general, por tus papás, de qué manera te involucraste en el fútbol, y por qué decidiste dar el salto al fútbol bardas? Pues yo creo que como todo niño aquí de México, pues ven el fútbol y les encanta, entonces de ahí se me empezó a pegar, y aquí en el bardas pues estaba la opción de fútbol sóccer o fútbol bardas, y pues quise probarme en el bardas, fue como lo más cercano que encontré a otra disciplina que practico, me gustó y aquí me he quedado. ¿Qué sientes de representar los colores de la Universidad de Guadalajara y qué estudias para que la gente conozca también? Pues primero estudio Cultura Física y Deportes, también aquí en la UDG, y la verdad que se siente muy bonito, el representar a la universidad es algo que no cualquiera hace, y hasta a uno se le ponen los pelos de puntita cada que siente esos colores, cada que dice voy a salir, voy a representar y tengo que darlo todo. En otras disciplinas el camino es más sencillo relativamente para la Universidad de Guadalajara, o por lo menos no hay tanta competencia. En el caso del fútbol, y lo vimos aquí frente a una, es complicado el poder inclusive liberar la fase estatal por el nivel que existe también en otras universidades. Sí, así es, siempre en el fútbol, no importa en dónde sea, va a haber rivales y siempre hay un montón, entonces siempre es algo muy complicado, pero es algo que nos gusta. El hecho de que sea complicado nos motiva cada vez más a ser mejores, entonces de ahí es lo que nos hace crecer todavía más, así que es básicamente para nosotros, si no hay rival, somos nuestros propios rivales, entonces siempre tenemos que ir creciendo. ¿Cuál es el objetivo que tienes con el conjunto de la Universidad de Guadalajara? Pues primero ganar medalla, medalla universitaria es el objetivo que tenemos, pero vamos paso a paso, el primero es fase estatal, ya lo cumplimos. En esta parte del equipo, ¿qué es lo que más destacas y también qué aspectos tendrán que corregir de cara a lo que vendrá, que será el primero regional y posteriormente ya la clasificación si se da al tema universitario? Pues como grupo la verdad que sí destaco que somos muy unidos, eso hay veces las que hace falta mucho en un equipo y yo creo que esa unión nos da para adelante a todos, no nos dejamos caer, si alguien cae el otro les tiene la mano y también que el hecho que sepamos lo que uno va a hacer es lo que nos da para arriba. Habrá unas cuestiones sobre todo tácticas que a lo mejor se nos va la onda por la rapidez del encuentro, porque nos calentamos mucho, pero son esos aspectos a corregir muy pequeños, entonces es cosita que va saliendo y se pule con los entrenos. Está esta actividad del fútbol rápido de la UDG y del fútbol rápido nos vamos a la cápsula bastante importante para ustedes y que tienen bastante seguimiento, agradecemos como siempre por el favor de su preferencia, es la cápsula de cómo se juega, para que conozcan más a fondo los deportes, es explicado por sus especialistas, por sus entrenadores o por los atletas. Es el caso del patinaje artístico sobre ruedas, una modalidad que conforme han avanzado los años en Jalisco, tiene mayor número de participantes y también ha aumentado más la calidad para juegos nacionales y para la actividad a nivel internacional. Vamos a conocer un poco más de esta disciplina. Hola, mi nombre es Monserrat Morales, yo soy entrenadora de patinaje artístico en el Coda Metropolitano. Aquí tenemos un poco lo que es nuestro deporte de patinaje artístico sobre ruedas, tenemos que el deporte se divide en diferentes fases, tenemos fundamentos, tenemos deslizables, tenemos saltos, tenemos danza y tenemos escuela. Al principio tenemos que los fundamentos son los primeros niveles donde las niñas van patinando, en este tipo de competencias se hace con una calificación white, en esta competencia se hace junto con los jueces, y lo que vamos a cuidar es que los patinadores hagan mucho artístico, que hagan muchos elementos y con esto mediante la apreciación de los jueces se va a calificar. Los puntajes suelen ser del 5 al 6 y de ahí se van a ir haciendo un desglose de todas las calificaciones. Más adelante cuando entramos a los saltos empieza a ser con una calificación que se llama roll art, en el que se empiezan a hacer una calificación con ponderación de cada elemento, en el que se hace sumatoria o resta de los elementos dependiendo de lo que están haciendo cada una de las niñas. Después tenemos lo que es la escuela, en lo que tenemos las figuras obligatorias. Aquí tenemos que hacer que los patinadores sigan lo que es el trazo de nuestros círculos, y aquí tenemos diferentes trazos. Después tenemos la danza, en lo que vamos a cuidar es que los patinadores tengan muchísimo artístico y tengan diferentes elementos donde no se hacen saltos, no se hacen giros, pero de ahí tenemos también tres diferentes. Tenemos la danza obligatoria, tenemos el freestyle y tenemos el style dance. Montserrat va a ser la figura número uno, que es la figura básica. La calificación aquí tiene que ver con hacer el recorrido completo de los círculos sin salirse de la línea, marcando los brazos en una posición correcta y la pierna izquierda o la derecha, que es la que se mueve, también en una posición correcta. Si ella se sale de la línea que está trabajando, tiene penalizaciones. Si baja la pierna que está aérea, también tiene penalizaciones. Hace el recorrido tres veces o lo que nos marque los jueces y después se presenta y sale. En esta competencia siempre se trabajan tres figuras diferentes. Entonces hay un recorrido de todas las competidoras donde hacen la figura número uno, salen todas y entran a hacer la figura número dos o lo que nos haya dicho los jueces que podían hacer. Vamos a empezar a explicar un poco los elementos básicos del patinaje que se hacen en la categoría de fundamentos. Empezaremos con lo que es el arabesco. El arabesco consiste en mantener una pierna en el aire, manteniendo una posición de T. Este elemento se llama ángel. Lo que este elemento consiste es mantener una pierna sobre la otra, manteniendo todo el tiempo una posición de gota. Las deportistas tienen que cuidar poder mantener que nuestro codo se mantenga arriba de nuestra mano. Digo, nuestra cabeza. Espero haya sido desagrado esta breve explicación de patinaje artístico sobre ruedas. Síguenos en el canal 44 y así podrás seguir la próxima cápsula de patinaje artístico. Mi nombre es Monserrat Morales y yo soy entrenadora de Coda Metropolitana. Estamos de vuelta en Al Máximo. Se abrió ya la venta de boletos. Está ya en proceso para el combate de Saúl Canelo Álvarez ante el británico John Raider. El próximo 6 de mayo en el Estadio Akron en Zapopan. El regreso del jalisciense a su tierra después de 12 años de estar peleando a nivel internacional y fuera del país. Ahora se da este regreso y la participación de los aficionados realmente en las primeras horas que inició la venta de boletos. Se terminaron en las localidades más baratas, tanto en taquilla del Estadio Akron como en la taquilla virtual o en la venta en línea. Prácticamente quedan pocos boletos, pero quedan boletos de los más caros. Iniciaron en esta venta desde los 350 hasta los 50 mil ya en la zona de Ringside para que puedan disfrutar esta pelea cerca de donde va a estar la zona del ring, la zona del combate del Canelo. Y platicamos en las taquillas precisamente o en las inmediaciones, mejor dicho, del Estadio Akron con algunos aficionados que hicieron largas filas para esperar a comprar sus boletos y asistir a este evento que consideran histórico y para ver a su ídolo Saúl Canelo Álvarez. Bueno, ¿desde qué hora tiene esperando aquí la venta de boletos? Yo llegué a la una de la mañana exactamente a hacer fila allá afuera y había poca gente y ya pues ya después ya entramos nosotros. ¿Cuál es la pena la espera? ¿Cuánto tiempo siguiendo al Canelo? Pues desde niño yo creo desde que tengo memoria siguiéndolo y pues un regalo para mi padre más que nada es por el que valga la pena este momento. ¿Era aficionado al box? ¿Cómo está la historia? Sí, todavía vive, todavía gracias a Dios mi padre y es aficionado al Canelo y era un sueño como mío tenerlo, llevarlo a algún lado y hasta que vino aquí pues ya es bueno pues. ¿Te tocó verlo en algún momento? Digo, tiene 12 años que no ha peleado aquí en Jalisco, pero ¿te tocó verlo cuando llegó a pelear aquí en el estado o será la primera vez? No, es la primera vez que me toca verlo. ¿Cuántos boletos tienes previsto comprar? Seis boletos, siete boletos. ¿De qué precio aproximadamente? Porque están desde 350 hasta los 50 mil. Se derrondó una información quizá, ojalá y sea cierta, que a lo mejor están entre 350, 600, 900 y de ahí para arriba. Mi, ahora sí que mi estándar es entre 600 y 900 para los que tengo que, quiero comprar pues. ¿Cuántos años siguiendo al Canelo y cuál ha sido la pelea que más te ha llamado la atención de Saúl? La pelea que más me llamó la atención fue cuando perdió desgraciadamente, pues porque perdió desgraciadamente. Y siguiéndolo, pues tengo seis, siete años siguiéndolo desde que empezó ahora sí su carrera a tope hasta la fecha. La seguridad, ¿qué te ha parecido y sobre todo la organización en este inicio de venta de boletos? Muy bien, sí, han respetado, gracias a Dios, a que los que llegaron le dieron su lugar. Porque hay gente que llegó como todos, se van metiendo y pues los pasaron a otro lado. Entonces sí, muy buena seguridad la verdad y la verdad sí, estamos seguros aquí desde la madrugada. ¿Desde qué hora están esperando aquí la venta de boletos del Canelo? Cinco y medio de la mañana. ¿Vale la pena el sacrificio de levantarse temprano? Claro que sí, vale la pena. ¿Precios qué les parece y de qué boletos están buscando para este combate? Estamos más o menos entre tres, cuatro, dependiendo que nos dé la oportunidad de poder verlo, más que nada. Porque para esto es historia, es algo que no se ha dado desde hace muchísimo tiempo. Yo soy seguidora. Seguidora de hace muchos años ya. De muchísimos años. ¿Qué les parecen los precios? Al final son combates que se ven normalmente en Las Vegas, en otros lugares, pero ¿qué les parecen los precios? Desde 350 a 50 mil pesos aproximadamente. Pues yo pienso que está bien, para los que puedan pagar tanto, bueno pues adelante, conforme podamos, cada quien. Y yo siento que el de 350 está perfecto para que todo mundo podamos ir a verlo. O sea, hablando también de ese precio justo, accesible para muchos. ¿Cuántos tienen pensado comprar? ¿Cuántos boletos para asistir a este combate? Somos tres, mi hija y nosotros dos. ¿Y ya les ha tocado ver al Canelo? ¿Es la primera vez que lo está para verlo? Sí, es la primera vez. De hecho nosotros somos del estado de Veracruz. ¿De qué presupuesto estamos hablando? ¿De qué quiere comprar? Digo, al final están para muy bajos, 350 hasta los muy caros, que cerca de 50 mil pesos. No, pues me gustaría de 50 mil, pero pues desgraciadamente pues no. Mi presupuesto no me alcanza y pues yo creo que ahora sí que 600. Nos gustaría, claro, verlo lo más cerca posible porque pues es el paisano de aquí y pues es un honor que esté aquí y pues va a ser leyenda y es lo máximo ahorita Canelo. Estamos de vuelta en el máximo, ya les compartíamos esta explicación de cómo se practica el patinaje artístico sobre ruedas, pero cómo está actualmente, cuál es el objetivo que se tiene, el número de participantes, si ha aumentado, ha bajado. Nos platicamos con la internadora de la selección o una de las internadoras de la selección Jalisco que tiene miras puestas en los Juegos Nacionales con ADE y en algunos eventos internacionales, cómo se encuentra esta modalidad de la entidad y sobre todo el futuro que se ve con los jóvenes y las jovencitas que tienen la aspiración de representar al país a nivel internacional en el patinaje artístico de sobre ruedas y de cara a lo que podrán ser eventos a nivel internacional. Esto fue lo que nos compartió la internadora de la selección estatal. Bueno, Montserrat, para que la gente te conozca un poquito, ¿qué resultados te tocó conseguir como deportista? Y ahora, ¿cuánto tiempo tienes como internadora? Yo fui bicampeona nacional en la categoría de danza durante los últimos dos años cuando yo competí. También logré llegar a los nacionales con ADE y en este momento soy entrenadora de patinaje artístico y llevo siendo entrenadora alrededor de cinco años y yo empecé con el patinaje artístico a los doce años, once años y desde entonces pues he estado en este mundo. ¿De qué forma se dio tu acercamiento con este deporte y sobre todo qué fue lo que más motivó a practicar esta disciplina? Mi hermana fue la que me hizo llegar a este deporte, yo era antes bailarina de ballet, también era bailarina de jazz. Mi hermana entra al deporte y me piden que hacer yo una clase de prueba. Me enamoré del deporte y en ese momento me quedé en el deporte. Realmente mis papás siempre han estado apoyándome mucho y siempre me han incentivado a ser parte de aquí y poder alcanzar mis sueños. ¿Qué es lo más complicado que tiene esta disciplina? ¿Qué fue lo más complicado al principio cuando te estabas involucrando en este deporte? Es un deporte muy complicado debido a que se requiere muchísima perseverancia. Yo siempre había sido una persona con miedo al fracaso, entonces llegar al patinaje artístico a darme cuenta que no todas las cosas salen a la primera vez y aunque tú practiques mil horas al día, pues no te va a salir siempre a la competencia. Y eso es algo muy complicado que requiere muchísima disciplina, requiere muchísimo conocimiento, tanto de tu cerebro, de tus emociones, realmente poder conocer un poco de ti y un poco lo que está en la pista. Eso fue algo lo que más me complicó, pero me hizo una persona muy fuerte, me hizo una persona muy diferente y creo que eso es algo muy bueno en nuestro deporte. ¿Qué nos puedes explicar de las dos facetas ahora? ¿Fuiste deportista de alto rendimiento ahora como entrenadora? ¿Qué es más difícil o qué es más motivante para ti? Son cosas muy diferentes, realmente yo creo que no lo podría comparar de ninguna forma. El ser deportista es algo que me llenaba el corazón. Yo adoraba entrenar mil horas al día, realmente era algo que yo decía, yo soy patinadora y era algo que me llenaba a mí. Siendo ahora entrenadora es algo muy padre porque yo sé que ahora yo formo parte de nuestros niños y formo algo de lo que es su futuro y sé que una parte de ellos soy yo. Entonces está muy padre poder ser una persona que está también incentivando a los niños a poder hacer este deporte, poder estar apoyándolos, poder estar siendo algo de su día a día. Entonces no es complicado si realmente amas lo que estás haciendo. ¿Qué mensaje dar precisamente a todas esas futuras generaciones de esta disciplina que a lo mejor te ven como su referente, te ven como el ídolo para poder alcanzar esos resultados? ¿Qué mensaje les podrías dar para que lo puedan lograr? Todo se puede. Todo se puede con perseverancia, con disciplina y con amor. Tienen que tener muy en claro qué es lo que quieren. Tienen que saber que siempre hay una base de apoyo muy fuerte en tus entrenadores, en la familia, en los amigos. Y aquí estamos, aquí estamos para cualquier cosa que necesiten. Y no se rindan porque realmente es un trabajo muy duro, pero los frutos están muy padres. Y ahora en el tema actual, ¿cuántos participantes hay? ¿Qué tanto crecimiento se ha dado de esta modalidad? Desde que eras deportista, desde que lo practicabas, hasta ahora ya en este 2023 con la participación y con los ejercicios y el trabajo como entrenador. Yo recuerdo que cuando yo empecé a patinar en el estado de Jalisco, éramos alrededor de 30 patinadores, 60 patinadores. Actualmente en la academia en la que estoy, somos alrededor de unos 100 patinadores. Y en el estado de Jalisco se ha dado un crecimiento de alrededor de 250 patinadores. Está muy padre porque se ha visto un crecimiento muy fuerte a nivel nacional. Y una de las cosas que queremos hacer nosotros en nuestro estado, en nuestra academia, es poder lograr llegar al nivel que tienen los estados más longevos en este deporte y poder superarlos. ¿Desde qué edad están trabajando? ¿Desde qué edad tienes niñas? ¿Hasta qué edad? Y sobre todo, ¿qué edades son las más importantes o las adecuadas para poder practicar este deporte? En nuestra academia tenemos niños desde los 5 años y ahí ya de todas las edades. De hecho, tenemos grupos de adultos. Es muy importante para poder lograr tener un rendimiento muy alto dentro de nuestro deporte. Empezar de una edad muy temprana, 5 años yo siento que es lo mejor, debido a que la maduración de un deportista empieza a una edad muy temprana, especialmente en nuestro deporte, que los nacionales con ADE empiezan a los 13 años y terminan a los 16. Solamente solo tenemos 3 años de maduración y de ahí los internacionales ya son edades más altas. Pero la maduración, o sea, el momento más importante son 13 años. Entonces, se requiere en nuestro deporte un entrenamiento muy temprano para así poder tener muchísima más vida dentro de él. ¿Qué viene para ustedes en participación? Imagino que el principal objetivo es clasificar o tener esa participación en Juegos Nacionales con ADE y al subirse a lo más alto del podio en esta disciplina. Exactamente. En esta nacional se va a hacer la clasificatoria de nacionales con ADE. En el estado de Jalisco tenemos a 3 clasificantes y lo que tenemos que cuidar ahorita es llegar a la medalla de oro dentro de los nacionales. Lo que estamos cuidando en este momento de nuestro deporte es poder hacer que nuestros niños lleguen a tener las más altas calificaciones dentro de él para que nuestros niños puedan no solamente huarse, pero también puedan tener un buen desempeño dentro de las competencias. ¿Qué tan complejo es subirse al podio en este deporte? ¿Qué otros estados tienen mayor crecimiento? ¿Quiénes son esos estados competidores a los que hay que ganarles? ¿Hay que sacar los resultados para conseguir la medalla de oro? Es un poco complicado dependiendo de la categoría. Los mayores estados con mayor número de medallas son San Luis Potosí, son Yucatán, Ciudad de México. Entonces, tenemos que cuidar estar junto con ellos y poder estar muy cerca de ellos para poder entrar a los podios. ¿Hay participación internacional? ¿Cuál es el futuro que tiene también esta disciplina en el tema internacional para la participación? ¿Y cómo está este deporte? ¿En qué eventos son como cumbres a nivel mundial? ¿Y dónde podrían estar a lo mejor algunos referentes de la entidad? De hecho, el año pasado, bueno, de este año, alcanzamos a ir a los Panamericanos que fueron aquí en Cancún y los alumnos de esta academia participaron dentro de, tanto en solos como en cuartetos y alcanzamos a lograr unas medallas de oro, una medalla de plata también. Entonces, es algo muy padre para nuestro deporte. En el deporte tenemos internacionales, en centroamericanos, panamericanos, tenemos mundiales, tenemos europeos y pues ya sí depende de la clasificatoria, pero también depende mucho de lo que el deporte está aquí. Estamos de regreso en Al Máximo, pongan pausa todas las actividades que estén haciendo en su hogar, si están realizando algún trabajo escolar, las tareas de sus hijos, pongan una pausa. También si están realizando labores domésticas, vamos a dejarlo en un rato más porque es momento de hacer ejercicio en su hogar, que es una de las metas que tenemos aquí en Al Máximo y sobre todo en este caso de respirar, relajarnos un momento, dedicarnos tiempo para conocer nuestro cuerpo y también para dar solución a alguna de las molestias, tanto en los músculos como en las articulaciones, con las cápsulas de yoga que tiene la maestra Adriana, que nos presenta en esta ocasión. Vamos con la cápsula. Hola, estamos transmitiendo desde aquí y desde Altagracia, Centro Cultural Altagracia, que depende del Consejo Municipal Deportivo de Municipios Zapopan, la segunda de tres cápsulas especializadas en ejercicios para adultos mayores. Hoy quise escoger la silla como material pensando en aquellas personitas que están en casa y que no tienen la habilidad suficiente para poder sentarse a nivel de piso o hacer ejercicios de pie. En la tercera cápsula voy a trabajar ejercicios de pie para esa variable donde tenemos que trabajar equilibrio. Pero por hoy tomo la silla para hacer ejercicios muy sencillos que pueden cambiar muchas cosas en tu vida cotidiana. Fíjate bien, la primera regla es nunca te recargues en la silla. Si el objetivo es hacer ejercicios, te separas tu espalda del respaldo y empiezas haciendo inhalaciones, elevando brazos. Es muy probable que el adulto mayor haga este tipo de movimientos por el acortamiento que tienen sus músculos. Poquito a poquito vas a insistir en alargarlos, inhalas profundo y bajas por los costados. Otra vez, inhalas arriba, exhalas, bajas. Inhalas, sube, exhala y bajas. En la siguiente vas a intentar conectar con tus manitas hacia el respaldo. Vas a extender tus codos y vas a llevar tu cuerpo hacia el frente. Y ahí vas a hacer pequeñas movilizaciones en tu cuello. Arriba, abajo, arriba, abajo. Tú en casa cuenta dos secuencias de diez y vuelves a elevar brazos. Vas a extender una piernita y vas a llevar tus manos hacia tus pies. Uno, arriba. Si no alcanzas, no te preocupes, lo vas a hacer a donde tú alcances. Pero intenta, después de tocar tu alcance, intentas bajar un poquitito más. Arriba, inhala, exhala. Entras con ocho movimientos en la parte derecha. Ahora, flexionas y luego lo haces por la pierna izquierda, arriba. Exhalo, bajo. Inhalo, subo. Exhalo, bajo. Contamos ocho de la pierna derecha, ocho de la pierna izquierda. Y luego extiendes con mucho cuidado. Te llevas tu cadera hacia el frente. Y ahí elevamos, extendemos piernas. Intentamos llevar manitas hacia los pies. Luego vamos arriba otra vez. Y vamos abajo. Contamos ocho. Regresamos al centro. Flexionamos piernas. Elevamos una pierna. Abrimos cadera. Y contamos en apertura y cierre de cadera. Contrayendo el abdomen. Ocho movimientos. Y bajamos. Elevamos la pierna izquierda. Abrimos y cerramos cadera. En ocho movimientos. Y regresamos. Llevamos las manitas hacia la cintura. Y ahí vamos a llevar el dorso hacia la derecha. Y empezamos haciendo círculos sobre la silla. Uno. Dos. Tres. Y vamos por el otro lado. Tú puedes alargar la secuencia a ocho. Haciéndolo un poquito más intenso. Eso va a ayudar a la flexibilidad en la columna vertebral. Vamos a quedar aquí. Después de ese pequeño antecedente de movimientos. Vamos a trabajar un poquito fuerza. Anclamos bien las piernas. Y nos levantamos. Cerramos. Abajo. Contamos. Dos. Tres. Obsérvate que cuando te levantes no tengas que agarrarte de nada. Y que tengas habilidad para hacerlo en el primer paso. Si no es lo tuyo no te preocupes. Hazlo como puedas. Y poquito a poquito vas a ir ganando habilidad. No te pierdas la tercera cápsula que vamos a trabajar equilibrio. Estas cápsulas pueden seguirlas. No solamente los días de los programas. También en el canal de YouTube de UDGTV Canal 44. Para que la practiquen si quieren todos los días de la semana. Para que se la puedan compartir a sus tíos, sobrinos, primos. Lo importante es hacer ejercicio. Generarse una cultura deportiva para los más chiquitos hasta los más grandes del hogar. Y también es muy importante el poder balancear. El poder equilibrar esta parte de una dieta saludable. Para bajar los niveles de estrés y de ansiedad. Y obviamente disfrutar de una mejor manera tanto los días laborales como los días con la familia. Hacemos una pausa y regresamos con mucho más aquí al máximo. Estamos de vuelta en el máximo último bloque. Pero tenemos todavía mucho que compartir con ustedes. Me imagino que en casa han practicado, han trabajado en las diferentes unidades deportivas de la zona metropolitana. En cualquier deporte, cualquier liga. Y el registro es muy importante. Si no están registrados, si no se pasa la lista de jugadores al árbitro o al juez encargado de cada deporte. No pueden participar. ¿Se imaginan qué pasa si no se hace un registro de una competencia a nivel internacional? Pues fue el caso precisamente de la Federación Mexicana de Tenis de Mesa. No se registró a los atletas en la rama varonil para los Juegos Centroamericanos. Está en proceso ahora con el Comité Olímpico Mexicano para que den la oportunidad de que participen sin tener el registro. Una cuestión lamentable por parte de la Federación Mexicana. Y platicamos con el presidente de la Asociación Estatal de esta disciplina del tenis de mesa. De qué tanto puede afectar esta parte a los jaliscienses. Y sobre todo, qué avance se ha dado para contar con la participación en rama varonil de tenis mesistas tricolores para la próxima edición de Juegos Centroamericanos en San Salvador. ¿Qué es lo que sabes, Juan Carlos, en este sentido de qué se te ha informado? Sobre todo para la tranquilidad porque todavía hay mucha incertidumbre. Mira, hasta donde tenemos conocimiento, el Comité Olímpico ahorita está abogando porque la Federación Internacional de Tenis de Mesa le dé la participación al equipo varonil, que es el que tiene ahorita el problema de la inscripción, no tanto el femenil. El femenil sí está inscrito, pero hasta donde tenemos conocimiento como asociación es que se está trabajando y el Comité está buscando el que pueda participar el equipo varonil en el evento de Guayna-Ecuador para poder clasificar a los Juegos Centroamericanos. ¿Hay un tiempo que te hayan informado, que conozcas, que tenemos que resolver esto antes de tal fecha? No hay un tiempo como tal, pero lo que sí sabemos es que Haití no consiguió la visa a sus atletas, no puede viajar a donde va a ser el evento y entonces por ahí ya la Federación Internacional nos está informando que lo más seguro es que vamos a tener participación. Esto de alguna manera, como bien dices, por la intervención del Comité Olímpico, que lo han pedido, ¿verdad? Sí, el Comité Olímpico es quien desde que supieron que no estaba inscrita la selección varonil se ha metido de lleno con la Federación Internacional y es quien ha estado gestionando todo este tipo de apoyos para que sí se pueda dar la inscripción del equipo varonil. Claro, primero, esto es un punto alentador, pero no resuelve el problema de fondo, habrá que esperar, ¿no? Sí, mira, el problema ya está hecho, un problema administrativo que no se pudo dar a tiempo para poder inscribir al equipo varonil, pero bueno, ya hay una luz al final del túnel que nos da la esperanza de que el equipo varonil, y lo digo porque bueno, tenemos atletas jaliscienses como el caso de Juan Jesús Gómez, que puede participar en el evento buscando su clasificación no solo a los centroamericanos, sino también a los panamericanos de este año. ¿Juan Jesús es el único jalisciense? En el caso varonil, sí, es el único jalisciense, y en el lado femenil tenemos a Aranza Cosío, que es ahorita la raqueta número uno a nivel nacional, todavía con sus 19 años de edad. Que por cierto, hay que honor a quien honor merezca, o sea, es gracias, se consigue al ranking, a la calidad que Aranza está haciendo punta o se está echando el equipo nacional. Sí, gracias al ranking de Aranza y de Yadira Silva, que son las que por lo que tienen en el ranking mundial está clasificado ese equipo a estos eventos. Entrando en materia de lo que estamos viviendo actualmente, el macro regional, ¿qué es la opinión que te merece? ¿Cómo se ha desarrollado? Prácticamente ya está mucho adelantado, pero ¿qué sabor te deja a ti como presidente de la asociación? Pues mira, estamos muy contentos debido a que el equipo de Jalisco está clasificado ya ahorita en todas sus ramas y en todas sus categorías. Llevamos equipo completo ya. Fue un poco más difícil ahora este macro regional, porque anteriormente nada más era regional, había cuatro estados. Ahora estamos en la región B, que son 13 estados y vienen estados más complicados, como la Ciudad de México, el Estado de México y Querétaro, que aparte de Jalisco son potencia a nivel nacional. Fue más complicado conseguir la clasificación, pero mira, como les comento, estamos todo el equipo de Jalisco completo dentro de los nacionales con ADEM y sobre todo que se ganó en primer lugar en todas las categorías. Se habla de carro completo. ¿Qué incluye este carro completo? ¿Cuáles son las categorías o las modelades? ¿Y el número de atletas son 24? Son 24 atletas los clasificados. Hay tres categorías, sub-15, sub-19 y sub-21. Clasifican cuatro mujeres y cuatro hombres por categoría. Estamos con el equipo completo, por eso vamos con las 24 atletas a los Juegos Nacionales. Dentro de esa gente tenemos a nuestras principales figuras que para esta edición del 2023 de Nacionales con ADEM estamos en busca de nueve medallas de Jalisco. Nueve que podemos ganar porque, bueno, tenemos la calidad de los atletas y por ahí tenemos vistas ya en qué categoría y en qué pruebas las podemos ganar. Siguiente paso, Juegos Nacionales. Tengo entendido que todavía no está bien definida ni fecha ni la sede, creo que ya, pero a fin de cuentas, y también cuál sería el rival o los cocos, uno o dos, para Jalisco en el Nacional. Sí, mira, la sede ya sabemos que es en Morelos, no está definido si es en Cuernavaca o Aztepec, pero bueno, ya el estado de Morelos nos dirá las fechas exactas y el lugar, no la sede exactamente. Y sí, la rivalidad históricamente aquí en el tenis de Mesam no es ni con Nuevo León, es con Quintana Roo y con el estado de Yucatán, que son los estados más fuertes en el tenis de Mesam y con los que siempre hemos disputado las medallas. Claro, ¿se le ganará? No, claro, 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 o sea, nosotros estamos trabajando y tenemos a los atletas ya llevándolos a la mejor forma deportiva para que en un mes y medio que comience la competencia, pues podamos dar el resultado. Nosotros vamos por nueve medallas de oro y tenemos que ganarlas con los atletas con los que los tenemos identificados. Escuchamos a Juan Carlos Solaga, el presidente de la Asociación de Tenis de Mesa de Jalisco, en torno a esta parte federativa, pero vamos a escuchar ahora a la cuestión deportiva, cómo está el estado en tenis de mesa para lo que serán Juegos Nacionales y para el desarrollo también de los atletas, porque Jalisco, y ya lo escuchamos en la entrevista con el presidente de la asociación, es fundamental también para nuestro país por la base de jugadores que tiene a nivel selección y sobre todo el futuro enorme que tienen los representantes jaliscienses en esta modalidad para los próximos años. Se trata de Alexis Agüero, quien también ya en su momento fue entrenador de la selección mexicana, que fue lo que nos explicó aquí en la entrevista. Carro completo para lo que será el Nacional. ¿Cuál fue la clave? Yo creo que el entrenamiento en conjunto, creo que la planificación diaria, el trabajo multidisciplinario del CODE Jalisco, creo que es un trabajo muy unido, a cargo de nuestro director Fernando Ortega, Carlos González y Travieso, nuestro presidente de la asociación, metodólogos, etc., aficiatras, nutriólogos, ha sido un trabajo muy unido y eso es, creo que es el kit del logro, ¿no? No es que le quite mérito, ni mucho menos, pero no creo que haya sido realmente la clave para que los muchachos, me refiero deportivamente hablando, ¿cuál es la clave para los muchachos en el sentido? ¿Qué tipo de metodología, qué tipo de estrategia, qué calidad tiene el deportista jalisciense de tenis de mesa? No, sí, esto, creo que es un trabajo, vuelvo a repetir y disculpe, valga la redundancia, es un trabajo también empezando por los padres, los muchachos, 7 de la mañana, 6 de la mañana levantados todos los días, doble sesión de entrenamiento, nuestros atletas llegan al CODE Jalisco a las 6 de la mañana, 6 de la mañana salen a las 8 de la noche, creo que esa es la clave, ese es el éxito, el trabajo diario, el esfuerzo de esos niños, de esos chicos, merecen estos logros y estos resultados, creo que sí. Con todo respeto, pero aquí en México creo que si nos resistimos a ver este deporte como un deporte de alto rendimiento, quizás por la proliferación que existe en la ciudadanía, porque muchos tienen mesa y lo ven como recreación, ¿cuál es realmente lo que hace que sea un deporte de alto rendimiento? Es muy complicado realmente, supuestamente dicen que la NASA dice que es uno de los deportes más completos que existe en el mundo, producto por la rapidez, la velocidad, los efectos, los ritmos, es un deporte muy complejo técnicamente, por eso se empieza a edades tempranas, un deporte que realmente requiere de mucho trabajo, se trabaja entre 8 y 12 horas diarias, donde tienes que tener fuerza para levantar los diferentes efectos, es un deporte muy completo, un deporte que es muy noble porque como usted dice se puede practicar, lo mismo se puede practicar de recreación, casi todos tenemos una mesa de ping pong, o hemos jugado ping pong, ya cuando pasa el alto rendimiento, entonces cuando viene la regla, viene el esfuerzo físico, si es un deporte muy completo porque es muy físico, muy físico, muy técnico y muy mental, si lo creo. Profesor Alexis, con todo respeto, ¿cuál ha sido el adelanto que presenta el deporte del tenis de mesa, comparándolo con el tenis de mesa que usted le tocó practicar, con el que se está practicando hoy? No, muchísimo, muchísimo, de hecho sabemos que la hegemonía del tenis de mesa la tiene Asia, en este caso los chinos, tanto es así que han tenido que cambiar la regla por lo rápido que es, el tenis de mesa, una pelota puede recorrer hasta 150, 160 kilómetros por hora en un tramo muy chico, o sea los desplazamientos o la anticipación tiene que ser muy acelerada para golpear esa pelota, eso trajo como consecuencia de agrandar la pelota, de subir un poco la red, o sea se ha evolucionado tanto que realmente creo yo, a mi humilde sentido, aún así sigue siendo un deporte extremadamente rápido y físico, creo que sí que los cambios han sido abismales, pero aún así con esos cambios podemos ver de que es un deporte muy rápido, es un deporte muy lozules. Profesor, quiere decir esto que en este deporte, si podemos hablar entre comillas a cierta ventaja, se daría quizás no en la técnica, sino en el físico, es decir, quien tiene un físico adecuado, delgado, con velocidad, puede ser ante uno que tenga mayor probabilidad o problema de movilidad de peso, es decir, la masa muscular, ¿es correcto esto? No en lo absoluto y hay ejemplos, o sea, existen campeones del mundo que miden 1.55, en este caso hay una treta que se llama Denyapin, que ha sido la que más Juegos Olímpicos y Mundiales ha ganado, que miden 1.50, y conocemos campeones del mundo que miden 2 metros, realmente no hay un aspecto antropométrico que nos diga a nosotros realmente cuál es una medida exacta, generalmente los tiempos, la forma de entrenar, los estilos de juego varían mucho, por ejemplo, un asiático generalmente mide entre 1.60 a 1.70 o 1.50, un europeo te puede medir de 1.90 a 2 metros, la distancia de jugar es diferente, los estilos son diferentes y causan el mismo efecto, ¿qué trae esto como consecuencia? Que es un deporte tan rico que puede tener hasta los países podemos tener, o depende de la estatura de cada jugador o del biotipo de cada jugador, podemos tener técnicas diferentes o estilos diferentes a la hora de jugar. Finalmente, pronóstico para Jalisco en el Nacional. Oro, oro, siempre, oro, Jalisco campeón, siempre. Es una disciplina que siempre ha contado Jalisco con protagonistas a nivel nacional, inclusive ya se han ganado nacionales en la actividad, ya sea en el Estado o en cualquier otra entidad en el país, destaca siempre Jalisco y ojalá y se pueda mantener esta participación, y también que se solucionen las cosas y puedan contar la selección mexicana con representantes jaliscienses en los próximos Juegos Centroamericanos, porque recordemos que es fundamental el proceso clasificatorio para Juegos Olímpicos, sobre todo que da boleto a Juegos Centroamericanos en algunas modalidades para los Juegos Panamericanos y que se pueda dar en el beneficio del desarrollo de los atletas. Hemos llegado al final del programa, agradecerles como siempre por su preferencia aquí a través de las pantallas de UDG TV Canal 44. Recuerden, tienen una cita con nosotros lunes de 7 a 8 de la noche, los días jueves de 6 a 7, y que disfruten de toda la actividad de los deportes. Juegos Centroamericanos